muy buena gente cómo les va estamos acá de vuelta con chacarero argentino haciendo videitos como siempre con los pibes estamos con mariano que lo que y el venja buenas noches buenas noches no buenas buenos días bueno hemos comprado la mitad de la maquinaria porque falta sembradores falta eso así que bueno estamos acá está un chico ahí para llevar la maquinaria bueno este es un mapa nuevo que hice solamente para chacarero un poco ahora vamos a llevar la maquinaria así que cuando quieran arrancar muchacho y nosotros estamos yo estoy desde el aire acá con el tron pichi arrancó el venja ahí vamos despacingo y estoy la propaganda de paul y de ir casi y ya está y y y y y y y Meta el botón y esto hay. Vamos llevando el Shandy. Muy bien, Marian ahí tranqui, la torba también es complicada. Si, la torba se mueve un poquito, pero en el pasito ya vamos a llegar. Si señor. Nos olvidemos de poner los tacos. Ahora tenemos la calle que va a distancia. Regulando la escana. ¿Eh? Regulando la escana. Si, pensé que va regulando la escana. Luego vamos llegando a la estancia. Estancia Don Juan. Ahí tenemos la entradita. Vamos a mostrar un poquito mientras vienen los chicos. Lo que es un poco la estancia. Tenemos pileta, pues hace calor. Acá tenemos un poco los galpones. Ya que agradezco a Pablo Junter que le puede compartir los galpones de su mapa. Tenemos un par de cositas detalles. El desguace de la estancia. Un poquito. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, que viene entrando el muchacho. Ahí está el Benja Eh, tendré que haber seguido Benja ahí ¿Vos allí? Sí, tenemos que haber pasado entre los galpones Edite, usted después edite Sí, 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 tranquilo Me fui del lado tuyo, te quedé como alto Ahí me pasa uno de los galpones Y justo para que me cambies Entran, loco El Mariano creo que pasa todo el día, ahí sí Pasa, pasa Pasa, perra El Trumpichi Su creador El Mariano Y lo que Ok Aquí estamos Ey, por ahí nomás, es la última que maten para la tuya y ya Vamos a bajar el drone La descargacha Y para que me quede el Tignado Bueno, vamos a bajar A mi área Vamos a ir bajando El Shandir ¿Todo para bajar? Échale, échale Despacito ¿Cómo vamos a subir la máquina hoy? ¿Vere? Ahí viene Dale Voy bajando la máquina Así que bueno, gente ¿A cuántos lags llegaremos? ¿Cuántos Mariano? ¿Cuántos lags pediríamos Mariano? Quiri, quiri Quiri, quiri Me había seguido Me dejaron solo Se me desactivó el micrófono Ah, su tal Yo te seguí de hacer algo Se me desactivó el micrófono Ahí te escucho, eh Bueno ¿Cuántos lags? ¿Cuántos lags podemos pedir para esto? ¿Cuántos lags podemos pedir para esto? Va a estar muy bueno esto, eh ¿Unos 500? ¿Unos 500 lags? ¿Unos 500 lags? ¿Cómo no vamos a llegar a 500 lags? ¿Cómo no vamos a llegar a 500 lags? Dale, dale, no más Bueno, por ahí no más Yo no te veo, Mariano Te veo invisible ¿Si? Si, no sé por qué A ver Bueno Te veo invisible Ahí te veo Ahí te veo Ahí te veo Y abeja también Está El invisible El invisible Bueno La tal vez Se me ahoya un poquito Pero... Llego, eh Llego, llego Llego, llego Ah, va a bajar la John Mill Bueno No Patina ¿O no patina? Ah, no sube bien este No sube bien, no sube bien Si Si Ah, el 44 Tiene la goma recapada ¿Cómo viste? No sube bien No sube bien No sube bien No sube bien Recién salí de fábrica Estamos acomodando todo Ahí está, eh Casi me lo pisa al Mariano Si No, no Lo llomen No sube bien Después le engancha un móvil Y le tomo el esfuerzo Va tranquila No sé si se engancha, fue No hay muy que no hay Ahora sí Ahora sí Ahora sí, perro Así que bueno, muchachos El Mañan pidió 500 likes Vamos a ver si llegamos los 500 likes Espero que sí Este es el Arrancamos el mapita nuevo Maquinera nueva Pleno canchacarero Vamos a agradecer a A Kaku Que nos Permitió hacer el Ah Pasar el El Mercedalini Que estamos usando Muy, muy bueno Está bien Tiene razón Mariano ahí Ahí yo Que estamos tú Y bueno, gracias A nuestro amigo Kaku Un crack Un crack Saludo para él Un crack Un sr Un crack Saludito Uno de los mejores de DTS Si sr Mirá que yo siempre le dije Que tiene que ser de farming Y no me da pelota Listo Ganchada Venga, subiste el camino y bajate Que te veo visible, chabón Es muy buena, bro Es muy buena, bro Te juro que si saco los nombres No te veo, chabón No se ve Ahí me veo Bueno, bajo la catorcilla Dale Esa la vamos a meter al galpón Nos va a sobrar lugar para la maquinaria Un poquito todavía, pero bueno Lo que pasa es que el que tenía la estancia Tenía maquinaria grande, ché Sí, sí, esto lo vamos a poner acá dentro Ahí vamos a poner lo que es Disco y eso En los tintaditos verdes Y esto lo vamos a poner acá Bueno, la meto en el tingleo grande este O en el galpón aquel En el galpón, me tiene la maquina Bueno Este es el galpón Lo vamos a poner en la tracidita acá Lo van a chocar, lo van a chocar Acuncha Lo he hecho Y esto se lo guardamos No, 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 no No, no La gente pidió mucho eso en la encuesta En la encuesta salió John David y Pauly Vamos a ver Pauly, bueno, Silo Bolsa también Bueno, video, por eso estamos haciendo video Tron del mal, le falta ahí en Don Juan Le falta el... tener el avión, viste Tron del mal Siempre hablando, Pau Ay, boludo, la pasa acá la foto La concha de su madre, tenemos ¿Qué? ¿No sacaste el portal? No, bro Bueno, eso fue, la hago mañana Bueno, guárdala, guárdala y... No, mañana hago... me meto a la partida O sea, hago una foto yo Bueno Tranquilo Te daré hasta... para... El Fiat Gary 180... ¿Dónde está? Yo... ahí te lo paso... Te lo paso a ver... Le escane que lo que... ¿Tenés la 14.50 vos? No, no la tiene No... No... Y la disco allá... Y el... El cabezal va a ir a entrar a Toyota Y la 560 no está Esa, buscala en Google, no más Yo la busqué en Google La enroja ahora, la 560 Y... Ah... Ni que asco, y si te bajó el muchacho ¿No? Están en el Farming Simuleto 22, Mo? Este se quedó que estábamos... ¡Jajaja! ¡No! Ah, por favor, tú me bajó la... La disco El... 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 Casi te rompen Casi me arrancó la cabeza ¿Te reguise la cabeza? De pasito, chango Me va a romper los cuerpos La sembradora Tranquilo, perro, tranquilo Tranquilo, va a caer Ya, toro Elipari, enganchame Te la engancho Ay, ya Ay Sí, le voy a decir cuando la vea Te la pecho Te la pecho, te la pecho Te la pecho, te la pecho Te la pecho, te la... Lo que si no se ve nada El... El... Apolarizado Pé, chalo, pé, chalo Ay, ay, ay Agarra el... Se quebra ahí, se quebra Se quebra ahí Se quebra ahí Se quebra ahí Me aporté a la X, piche Acá Cómo le gusta poner muertas... Ese fi de que bonito que está, con esa sembladora va como piña Si, boludo Che, ¿equipo por regajeros todavía no o si? No, no tengo Bueno, hasta que no pongamos nada Equipo posgarrero Posgarrero Herbicidestian Estamos metiendo una de 19 pies, mira cuando metan una de 45 acá adentro Pa, parma Si, 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 si Ah, si, desconectame deja Te doy un truquito Eeeh Para el lado que da vuelta bien Es para el lado que vos tenés que tener doblada la dirección Cuando haces marcha atrás Si giro para la derecha mal Vos con las gomas del tractor tenés que gira para la izquierda y ahí hace para atrás Y después último lo vas acomodando Para la derecha y para la izquierda y la derecha y la izquierda Pero esa es la vuelta que yo le encontré para que no me agarre nega Si, si, pero bueno Si, si, pero bueno Si es que nos falta traer la embolsadora y ya estamos, ¿no? Afirma Eeeh No sé, un camioncito o algo de eso o no? Si, camioncito si también Por si... Por si agarramos algún contrato de trilla o de cosecha o vamos a... Aunque sea de la mecha, ¿eh? La mecha con la... La mecha ¿Los 80 o cuál es? Eeeh ¿El articulador? El que está de... No Aaaaaaaaaaah Ese está en... Ah, ahí está Está en mob Estamos yendo Yendo no, llegando ¿Viste como humedad las cañas, bolu? No como humedad, está flojo, ¿eh? Está flojo el caña, pa' Hmm Bueno, gente, no sé que le habrá aparecido el mapa Espero que le haya gustado el mapa Bueno, ahora le voy a mostrar un poco más Yendo no, llegando Entra justito por acá, ¿eh? Mirá, está haciendo la vuelta acá ¿Qué traemos ahí? ¿Hicido bolsa? Vamos a ver acá No sé si va a entrar acá A ver ¿Qué traes? Uy, grito Parece que tiene mucha movida kemón Y si no lo haces No me entras por el tingao, ve A ver, ya no Que la voy a entrar Ah, me entras ya no lo tingao Acá me tendría que poner el taller acá, pero no sé, no hay un taller colocable que entre acá. ¿Podemos comprar el carro taller? Ah, el carro taller, ¿tiene para acá? ¿Dónde mete la mecha? ¿Está al lado de la asombradora ahí, en el Tinklightos, en lugar ese ahí o no? ¿Aca? ¿Aca no entra? O así habré que correr una de esas. Sí, habré que correr una de estas y... ¿O si no sabés qué podría hacer, Mariel? Dejar el acopado afuera y el camión meterlo adentro. Claro. Pero pará, pará que después de entrar, pará. Pará que vamos a correr los cabezales todavía. Claro, para quedar un poco más despacio. ¿Qué onda, perra? ¿Qué onda, perra? Corremos los dos y los... Los pegatemos ahí. Esperá que corro un cabezal. ¿Qué se le escande ahí? ¿Qué le pasa a los perros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mira. Llegamos mis ahorita. Estaba re... Estaba re papeado. Estaba re papeado. Estaba... Estaba re papeado. Estaba re malo más. ¿Qué onda, los perros aquí? ¿Qué onda, los perros aquí? Hola, perri. Hola, perri. Hola, perri, 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 perri. Se está poniendo de noche. Bueno. Ahí está esa engancha, pichu. ¿Listo? Ahí entro, si está haciendo noche. Me gusta la noche. Me gusta la noche. Ya hay que empezar a hacer algo. Hay que empezar a elaborar ending. Hay que empezar a elaborar ending, porque sin ending... Ha hablado todo con Nick, que es de inglés, boludo. Hay abonado, hay arado, hay fertilización, hay siembra. ¿No me encanta? Sí, pa. Venga. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés quién soy yo? Un poquito más, un poquito más. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabés quién soy yo? Sí, sí. ¿Vos sabés quién soy yo? No. ¿Sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Esta barriera. ¿Vos sabés quién soy yo, Adri? ¿No sabés quién estaba por ahí en la esquina? ¿Sabés quién estaba con su menanza? Adri. No. ¿Vos sabés quién era el acán de Adri? Sí. ¿En el calde? Sí. ¿Vos sabés quién era el acán? ¿El chico que trajo el currículo nuevo? Claro. Este es el chico que estaba allá en el mercado. ¿Ese mismo? ¿Ese era? ¿Ese mismo? Sí. ¿Cuál? No tiene batalla infinita. ¿La Toyota? Ah, pero está prendida igual. ¿Cuál? Buena, la solero. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés sí? Yo sí quién soy yo. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Vos sabés quién soy yo? Hoy 10 del 2 ¿Vos sabés quién soy yo? No Yo soy el chico Acá tiene la reliquia Se trajo toda la reliquia que tenía Venga, yo soy el chico Ah, tenés que agrandarle a Adrix Los index Los transport Del campo De la tranquera ¿De la plataforma? De la tranquera, los transport Tienes que alargarlos más Como que se abran ante Y de otro lado lo mismo ¿Me entendés? Tienes que alargar más para el camino Y más para adentro Claro, sí, sí, eso lo hice Yo lo hice para la calle Yo lo hice para lado adentro Y quedó así No, esto es equipo Marcelino No, 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 no te voy a mandar con unas chapas Bueno, acá tenemos lo que es toda la estancia Bueno, ya tenemos los galpones como vimos recién Tenemos una casita que pusimos ahí Dieta Eh, para que voy a la camioneta Y le voy a mostrar un poco el mapa Esto va a ser un video de presentación Para que después arrancaremos Con los trabajos Los trabajos que nos tocan las tareas ¿Cómo falta el pasajero? Acá eh Sí Vamos a ver si lo podemos Hacer funcionar Acá tenemos los campos Seguimos Acá tenemos uno para hacer tareas de pasto Y se va para la calle Boca de engangueada Esta es la calle que tenemos El 4 es que no lo toma, ¿por qué será? ¿El qué? El ombud O otra vez que no me lo tomo Ahí te lo paso Lo tengo, ¿eh? Si, un talote este acá Papá que te actualizo Tenemos este talote acá, la calle Que también sigue Para el fondo y Este es para hacer pala La montaña allá Las plantíbulis Y en las cañas también Seguimos mostrando un poco Esta calle sigue, está allá El gran 4x2 Otra entrada por aquí Estos son dos lotes nosotros Tenemos un maí ahí Ya el maí le queda para hacer una tirada más y ya estamos Perdón Perdón, pregunta Si ¿Cuál es el Airbisi de Station? Ah, ese Ah, ese Ese está, creo, en el mod de ahí Chacario creo que está Ahí tenemos todo el lote Otra calle Esta calle, te lleva todo el lote Y la otra de Intidina Que entras acá, llevo todo el lote ¿El paquete de Airbisi A? Mmm, ahí no sé No sé si te... No me acuerdo Vale, aguantame, si aguantame, aguantame Fijate, si no, en... No, en FS 22 está Fijate, si no, en... Qué raro Un poquito patas, ¿no? 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 Ahí tenemos otra entrada ahí Un lote grande que hay Ahí tenemos otra entrada ahí Tenemos esta salida acá Y de acá vas a... Hasta allá Voy a pegar toda la vueltita Voy a pegar toda la vueltita Un paisiche Acá... Acá tenemos Todas estas cosas para poner animales O lo que quieran Yo voy a poner animales Este animal de caballo o chancho Lo que van ahí Lo voy a poner Va todo en ese cuadrado Seguimos en la calle aquí Pega toda la vuelta Un lote grande acá Lindo lote Acá pega toda la vuelta Acá tenemos todo ese monte de talas Acá tenemos otro lote Este es... Este creo que es el más grande Este, ¿no? ¿Qué es este? Ah, no, este Acá seguimos... Está de la montaña Ahí alante de allá Tenemos lote Acá tenemos una entrada esta Que va a estar lote de allá Bueno, acá hay unos adornos Así medio... Que sacaron tierra cuando vieron terraplenando Entiendo que entras al... Es el lote de ahí Después agarras esta Esta ya sale allá Esta ya sale allá La segunda entrada de la estancia Esto es todo... Y acá está los lotes Acá hay una entradita más del lote este del fondo Que es todo lo que puede ser madera Me parece que ahí está mañal Uy... No llega a estar... Todo este camino te lleva... Al fondo allá La montaña más cerca También muy bien la planeta Que vamos a probar a ver qué tal Bueno... Acá puede poner la cerrería Acá puede poner la cerrería Y acá todo lo que es... Todo esto es... Para el... Para el desmonte Como quema el fuego el monte Y el loco... Canta... Como sopla el viento y quema Quien sabe escante, cante con galán Enseñó con escante Vos dijiste desmonte Yo empecé a cantar el tema desmonte Que... Desmonte quemado Bueno... Ah... Ya tenemos... Es un amigo cantor Deja... Eh... Pará... Eh... No... Que está grabando... Acuérdense... Aquí tenemos la tienda de animales Tres... Acá vamos a la calle que me mostré recién Voy a mostrar un poquito el pueblo Todo el pueblito acá Ah... Me olvidé de sacar el pasto a la vereda Estoy llenando... Viste que... Va el jardinero Acá tenemos la galería con pasto Pero no se me falta Tenemos acá las tiendas El supermercado El... La de... Cosas... Uy no... Bomberos Los bomberitos El restaurante de comida Tenemos la carpintería Lindo mapa, eh? Lindo, lindo Acá tenemos... Esto que era? Ah... El tema de la granada De la ropa Como hace la ropa, eh? Acá tenemos una avenidita Una avenida Que te lleva... De la zona del parque industrial Acá están todas las fábricas Está por aquí Estacionamiento El constructor Es cambiar el disco Al alcanzar las fábricas Tengo que les daríaチャ Estas las fábricas ¡Dale! Acá tenés un lugar que si vos lo podés comprar si te dedicas a hacer tipo misiones, para arrancar podés armarte acá, una herramienta, o si no, tema de maquinaria de desmonte, lo que vos quieras podés hacer acá, en eso lo podés comprar ahí, y ya tenemos el otro punto de venta, la planta de silo grande, y bueno, este de acá yo quería hacer lo que es molino de harina, pero hasta ahora no me salió, faltaría acomodar eso, pero ya estaría, casi. Faltan detalles, ahí, y acá tenemos la entrada, al otro punto de venta. Así que bueno gente, lo dejamos por acá, espero les haya gustado el mapa, espero les haya gustado la herramienta, así que mañana arrancaremos con los trabajos que nos tocan, y bueno, esto es un video presentación. Les doy gracias a todos los que me ayudaron con el mapa, que estuvieron ahí, Mariano, a Pablo Punter por dejarme usar los galpones, al Kaku por dejarme usar el Marcelin, pasar el Marcelin en el 22, y la mayoría de los mods que hay, ah, a Tony Julian también, que me pasó ahí John D, y tras algunos relatores, los chicos que pasan, así que, agradecido con todo, y crédito a los demás mods correspondientes que hay. No vemos gente, abrazo. No vemos gente. Adiós. 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 Adiós.